Música Exactamente, estamos a punto de tener nuestro cumpleaños, que bueno, fue el 14 de marzo la fecha de creación de 1988 y bueno, estaríamos, este año tuvimos todo un año de festejos, o sea, estaríamos culminando el año y bueno, lo vamos a festejar como una casa, como verán, que tenemos todavía todo en refacción, los preparativos, la pintura, pero bueno, estamos dejando hermoso el jardín y con la misma ansiedad que tiene toda la gente cuando tiene un cumpleaños. Así es, bueno, ¿qué fecha se va a hacer el acto, digamos, de conmemoración de estos 25 años? El acto protocolar sería el viernes 8 de noviembre a las 9.30 horas frente al local escolar y el 10 tendríamos el gran almuerzo donde, bueno, están todos invitados a concurrir. Bueno, o sea, por supuesto, cooperadores, padres, bueno, toda la gente que quiera asistir al almuerzo del jardín lo puede hacer. Exactamente, exactamente, gustosos de convocar a toda la gente que quiera acompañarnos en algo tan emotivo y realmente que lo estamos disfrutando. ¿Cuánto, de qué edad hasta qué edad están los chicos aquí? Bueno, este es un jardín provincial que abarca edades de 3, 4 y 5 años. En este momento nuestra matrícula es de 455 alumnos, considerando que es un hijo jardín en esta localidad. Bueno, estuvimos viendo que han dejado un lindo recuerdo allí en el patio, tiene que ver con una escultura que se hizo en un árbol muy añoso aquí, ¿no? Sí, es un árbol que data de 70 años y fue una experiencia conmovedora porque la decisión era mía en este caso porque había que ver qué se hacía con ese pino que ya había cumplido un ciclo de vida y que daba muestras de, digamos, que resquebrajamiento de sus ramas, de peligro para los chicos. Entonces había que tomar una decisión, triste decisión, porque los que amamos la naturaleza no nos gusta hacer, digamos, una extracción de un árbol. Pero bueno, por suerte que lo charlamos con las docentes y surgió una hermosa idea de cortarlo a una altura considerable. Se cortaron otros tres que estaban contiguos porque esos tres estaban un poco, digamos, resguardados por este pino tan grande. Entonces al cortar el grande teníamos que también sacar los otros tres porque si no esos tres corrían peligro, ya uno se había quebrado. Y bueno, surgió una idea de ver qué podíamos hacer con ese tronco, con esa madera tan noble, con ese pino que tantos años había dado su sombra y habían jugado tantos niños. Y surgió una hermosa idea de ver qué nos podía brindar. Tuvimos la suerte de contactarnos con una artista plástica de Rosario, Adriana Sisto, quien nos ayudó a concretar este hermoso proyecto, esta hermosa idea, y que ustedes lo habrán visto, ella comenzó sacándole la corteza y esperando a ver qué le mostraba ese árbol. Y bueno, la muestra está ahora para que todo el que quiera verla, son niños jugando, aparecieron niños jugando, que en realidad fue hermoso verla trabajar. Y es una obra, la verdad que es una obra de arte. Así que están todos invitados a ver lo que nos ha quedado en el patio. Y los chicos van, ellos lo despidieron al pino como correspondía, y ahora lo abrazan, juegan alrededor, que bueno, es nuestra intención. Que ese pino siga teniendo otra mirada hacia la gente, pero también que cumpla una función. La pertenencia, ¿no es cierto?, del pino, del nuevo pino para los chicos es importante. Tal cual. Y aparte han venido vecinos y gente que han estado en el momento que se ha plantado ese pino. Así que es hermoso, estamos haciendo todo un proyecto, filmando todas las experiencias y las vivencias de ellos cuando eran chicos y que jugaban alrededor de ese pino. ¿Se esperan autoridades para el acto protocolar? Se esperan varias autoridades, varias autoridades, digamos, gubernamentales, ministeriales. Están invitados toda la gente de aquí del municipio y todos, exalumnos, exdocentes, toda la gente que ha colaborado de una u otra manera en que toda esta historia, de este hermoso jardín, se haga posible.